¿Cómo están? Yo soy Karo, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, les traigo un video de maquillaje costoso versus maquillaje económico. Y antes de que sigamos, quiero aclararles que en el maquillaje económico no les incluí prácticamente nada de maquillaje colombiano porque quiero hacer un video aparte que sea como maquillaje costoso versus maquillaje colombiano. Así que traete de incluir en los productos económicos marcas extranjeras o, bueno, que sean fáciles de conseguir pero que no sean precisamente colombianas. Así que cuéntame si te gusta la idea de este próximo video, déjame un like si quieres que lo haga para que sea uno de los próximos. Y bueno, antes de continuar, mírenme ustedes qué creen que cuál es el lado económico y cuál es el lado costoso. Bueno, chicas, entonces yo voy a maquillar el lado derecho de mi rostro con los productos económicos y el lado izquierdo con los productos costosos. Voy a empezar con este primer de Rimmel London que los precios y todo se los voy a dejar en la cajita de descripción. Solo sé que es muy económico, hablando pues en dólares. Obviamente porque si íbamos a hablar de que estas cosas las traigan a Colombia ya no pasan a ser económicos, sino más o menos de gama media. Pero estoy hablando de su precio original. Y para el lado izquierdo voy a utilizar este de Smashbox que este sí es más costoso, también me gusta mucho. Y esta diferencia del otro, este sí es como un tipo silicona, el otro es más, pareciera cremita, pero al final sí es más espesa. Y este sí es un poquito, uno lo siente como un poquito más grasoso, pero no. Sí se siente más suavecito este lado totalmente. Este es un poquito más como que yo me paso la mano y me estirara mucho la piel. Este es más suave. Bueno, en el lado derecho voy a aplicar esta base de Wet n Wild que es la Photofocus que es en el tono So Beige y la voy a estar aplicando con esta esponjita que es de BH Cosmetics que cuesta como 3 dólares más o menos. Esta base viene así con una palita, toca como sacarla y estarla aplicando de acá mismo. Yo esta esponja ya la había usado, había escuchado que es muy buena y a mí personalmente no me parece mala, pero tampoco me termina de convencer así como wow porque siento que a pesar de que yo estoy haciendo despacito a mi piel, como que es muy brusca. Y bueno, a este lado, al lado de el costoso, o diga más, la voy a utilizar. La única base costosa que tengo por el momento que es la de Kat Von D. Tengo que admitir que yo esta base la amo para, o sea, para cubrir y que la piel me quede perfecta. La verdad es que sí. Siento que soy un poquito injusta compararla con otras bases porque ninguna de las que tengo caras o baratas la puedo comparar con esta. Pero este maquillaje ahorita se va a defender con los correctores, así que vamos a ponerla. Esta sí la pongo por toquecitos primero porque se seca más rápido. Y ese lado lo voy a estar difuminando con la Beauty Blender, la original, que también me gusta mucho, pero miren ya cómo está. Entonces hace tiempos que no compro una Beauty Blender. Un poco quise hacerlo con brocha porque obviamente con brocha queda más cobertura aún y pues sería injusto, ¿no? Siento que el tono de las bases es un poquito diferente, lo que pasa es que este me queda un poquito blanco, la de Wet's and White. Para el lado derecho voy a utilizar de corrector, ustedes saben mi favorito de toda la vida, el de LA Girl, que estos correctores yo los he conseguido incluso hasta en menos de 3 dólares. Vuelvo y les repito, en el precio original, porque si son importados y revendidos, pues claro que van a salir mucho más costositos, es normal. De paso voy a poner de una vez como prebase de ojos, porque no tengo prebases, o sea, sí tengo, pero solo económicas. La verdad no siento como que eso sea fundamental en mi vida. Y solo voy a estar poniendo como en esta área, de acá de las ojeras y del ojo, del párpado. Y bueno, chicas, para el lado costoso voy a estar utilizando esta paleta de correctores de Anastasia. Yo siempre mezclo los dos más claros, que uno es como amarillito y el otro tiene como sus tonos rosados, pero siempre me gusta mezclarlos los dos. Otra cosa es que yo esta paleta siempre la uso con aceite. ¿Por qué? Porque trae los correctores muy secos. Miren, por ejemplo, yo este naranja de acá nunca lo he usado y son como muy secos, ¿sí me entienden? Hay personas que lo usan así, pero a mí que me gusta full cobertura, siento la necesidad de humedecerlo. Y yo para eso utilizo este aceitico de Yosimarán, que no estoy diciendo que tiene que ser este, pero vamos a sumarle a la parte costosa un aceite de estos y sería un gasto más. Así que le voy a poner una gotica a cada lado y ya. Por ahora yo me estoy viendo como todo lo mismo. A pesar de full cobertura y cobertura media, no siento mucho la diferencia, a excepción del color. Sí me veo un poquito más iluminado este, no sé si en cámara se vea, es lo que puedo percibir acá en el espejo. Ya para contornear, que me voy a hacer un poquito acá y en la frente, en el lado económico voy a utilizar también uno de LA Girl, que este es en el tono Beautiful Bronze. y voy a poner un poquito, porque este corrector como es tan líquido, a veces se hace como un desastre. Y en el otro lado, pues también voy a poner de esta paleta de Anastasia, el tono más clarito. Personalmente estos de Anastasia sí me parecen más fáciles de contornear, o sea, no los de iluminar, sino los oscuros. Ya saben, estos los voy a aplicar nuevamente, estoy tratando de hacer todo con la esponjita. Perdón, pero sí lo voy a tener que hacer con una brocha, porque no quiero hacer un desastre y esto se seca rápido. Miren, el de LA Girl se seca muy rápido. Así que este es como una de las desventajas de esos correctores. A diferencia de este, es mucho más fácil esparcirlo. Bueno, vamos a sellar esto en la parte de la nariz. No voy a hacer, la verdad, porque siento que sí me va a quedar muy disparejo un lado del otro el color. Entonces voy a sellar el lado económico con estos polvos de Air Spoon, que yo los tengo hace poquito, pero son económicos para todo lo que traen. Esto trae, a ver, ¿cuánto dice acá? Espérenme, espérenme. 65 gramos. Comparado con el de Laura Mercier, que es el que vamos a utilizar en el lado costoso, que trae 29 gramos. O sea, esto trae más del doble. Y pues lo voy a estar aplicando con la misma esponjita. A mí los polvos sueltos me gusta siempre usarlos con esponjita. Así que, bueno, acá la cosa ya se pone buena, se pone mejor, porque tengo que decir que estos olos son demasiado, demasiado buenos. O sea, lo único es el olor, que huele mucho como al maquillaje antiguo, al maquillaje de las abuelitas. Y como les dije, al otro lado voy a utilizar el de Laura Mercier. Que tengo que decir que a pesar de que es un polvo costoso, me gusta mucho también. Y lo voy a estar aplicando con la Beauty Blender. El polvo de Laura Mercier, comparado con este, tiene, se ve un poquito más amarillito. Y eso me gusta demasiado. A mí me gusta, hay gente que dice que lo odia, pero es porque no es un polvo muy recomendable para pieles secas. Así que si ustedes tienen la piel seca, entonces ahora sí voy a esparcirlos con una brochita normal. Voy a utilizar un contorno ya en polvo para el lado económico, voy a utilizar esta paleta de BH Cosmetics. Y voy a utilizar este color oscurito, porque este me parece demasiado rosado. Y para el contorno de este lado voy a utilizar una paleta de Morphe. Yo sé que Morphe no está considerada entre las marcas súper costosas, sino como de gama media, pero no tengo como estos productos así más, más costosos. Y siento que pues, digamos que esta paleta cuesta alrededor como de 20 dólares, algo así. Sí viene siendo mucho más costosa que las de económicos. Y voy a utilizar el color del medio, que es el más parecido al que acabo de poner en este lado. Yo siempre uso como el de acá, pero este es el más parecido, entonces necesitamos como arreglar eso y que no va a quedar tan disparejo. Y lo que hago luego es pasar la brochita del polvo nuevamente para que no me quede como tan marcado y corregir porque esta ya es más abierta, más grandecita. Bueno, yo voy a seguir con la parte de los ojos. Ahorita más tarde continuamos con el rostro. Lo primero que voy a hacer es arreglarme las cejas. Así que voy a poner a competir dos productos que probablemente me van a quedar un poco disparejos del color, pero bueno, ni modo, aunque no creo que tanto. En el lado económico voy a utilizar esta pomada de Colourpop que tengo hace poco. Esta pomada es en el tono brunette y tengo que decirles que no estoy desinfocando, que es de mis favoritas últimamente. Y en el lado costoso voy a utilizar la pomada de Anastasia que es el Deep Brow Pomade. Voy a empezar con el lado de la de Colourpop, que esta pomada a mí me parece mucho más fácil de manejar que la de Anastasia. Tengo que ser sincera. Bueno, voy a seguir con el lado de la pomada de Anastasia que me sorprende que tanto tiempo que llevo tantos meses sin usarla y no se me haya secado. Yo nunca le he tenido que aplicar aunque he escuchado mucho que se seca, se seca. A mí me ha pasado eso. Bueno, ya vamos a seguir con los ojitos y como pueden ver los colores de las cejas son diferentes. Este es un poquito más rojizo, este es un poquito más un tono más frío. Yo ya me acostumbré más a este color que a este. Sin embargo, siento que podría usar bien los dos. Para los ojitos voy a utilizar esta paleta de Anastasia que ustedes saben que yo la amo con locura para el lado costoso y para el lado económico voy a utilizar esa de BH Cosmetics que es la de Carly Bible. Voy a empezar esta vez con el lado costoso y de esta paleta voy a tomar la primera sombra que hay que se llama Témpera. Esa la voy a utilizar como para ponerla aquí en el huesito de la ceja y de una vez como iluminar toda esta parte. Y para el otro ojito voy a utilizar de esta paleta de Carly este color que hay acá que es un beige que parece ser que es un poquito más mate que el que acabo de poner de Anastasia. De esta paleta voy a utilizar este color que hay acá como moradito lila podríamos decir un moradito y voy a tomar un poquito con un pincel de difuminar para ponerlo acá como color de transición. de la paleta de Carly voy a tomar este moradito de acá que es el más parecido la diferencia es que el de Anastasia es un tono frío y es un tono cálido se tira más arrosadito y este a tonos más azules así que bueno por ahí vamos. ahora voy a tomar de Anastasia el color café que hay aquí abajo en toda la esquina y voy a hacer lo mismo la otra paleta voy a utilizar este café de acá abajo que está en todo el medio que ese sí es súper súper parecido ahora voy a tomar este color brillantico que hay acá no el dorado sino el otro que es como más un rose gold y con un pincel plano lo vamos a poner en todo el párpado móvil está hermoso este color siempre me ha encantado me parece divino y de la paleta de Carly voy a tomar este que está en toda la esquina que aparentemente no son iguales pero cuando le hice el swatch me di cuenta que sí es muy parecido acá no se ve tan rose gold se ve más como beige pero cuando lo aplicas se ve casi igual eso fue cuando lo apliqué en mi dedo que se veía igual y ya en el ojo no así que voy a tomar del color de abajo que es como más clarito y le voy a poner encima un poco para que se vea muy parecido ahora lo que voy a hacer es tomar el café más oscuro de esta paleta y para eso voy a necesitar un pincel chiquito puede ser de esos con el que usamos para delinearnos los ojos y cualquier tarjetita o algo para hacerla como guía yo acá siendo lo publicé al éxito pero bueno no me dan nada al contrario cada que hoy me siento engañada pero bueno vamos a poner la tarjetita acá y cogemos un poquito de ese café y vamos a hacer como si fuera un delineado porque lo hago con este pincel de una vez para que me vaya quedando como difuminada de la otra paleta voy a tomar el café más oscuro no es igual pero pues igual ya que ya la embarramos terminemos la de embarrar de pestañina pues les cuento que no tengo una pestañina de marca súper costosa creo que lo más costoso que tengo es de Maybelline que cuestan como 20 25 algo así entonces supongamos que esta va a ser la gama alta y la más económica que voy a utilizar en este lado es de LA Girl y las dos me parece que tienen un cepillito parecido aquí lo único que hice fue poner otra vez un poquito de café acá en el párpado inferior para que me quedara pues ya de una vez listo para poner la pestañina utilicé obviamente el respectivo café de cada paleta y ahora voy a seguir nuevamente con el rostro y de este lado voy a utilizar la misma paleta de VH con la que me hice el contorno que de una vez trae rubor así que ahí ya nos ahorramos y para el lado de gama alta voy a utilizar la de Morphe este color de acá que es súper parecido la diferencia es que este tiene más brillito y este no tanto pero el color es básicamente el mismo de iluminador voy a tomar este de la paleta de acá también de VH parece rosadito no se va a parecer tanto el que voy a aplicar al otro lado pero pues no importa porque la idea es como ahorrar el lado costoso voy a utilizar este de Anastasia en el tono Starlight bueno ya estamos casi terminando y miren lo que me acaba de suceder miren este ojo no sé qué me pasó con qué me chuse creo que fue con la tarjeta el caso es que bueno de labial para el lado costoso voy a utilizar este de Smashbox y en el lado económico voy a utilizar este de Vogue el colorísimo en el tono escarlata no son muy parecidos pero fue lo más que encontré para sellar el maquillaje costoso voy a utilizar el de Urban Decay a ver me alejo y en este lado voy a utilizar el de Wet n Wild que es el Matte Finish y de hecho me gusta más este no sé si a mí me salió afectuoso pero el spray de este no me gusta o sea está como dañado como que sale para todos lados bueno chicas acá ya pueden apreciar mucho mejor el maquillaje terminado mi ojo sigue así pero tengo que terminar de grabar o sea creo que me enchucé con la tarjeta no sé otra razón y espero que eso no sea como el motivo por el cual este maquillaje vaya a ser peor que este o así eso ya lo vamos a ver quiero que vean obviamente me cambió un poquito el tono de labios un poquito como el tono de acá del párpado pero del resto ah bueno y el color de las cejas y obviamente el ser la consistencia la textura diferente también es difícil que las dos cejas te queden exactamente igual y bueno chicas ustedes van a ser los jueces y ustedes dirán si les gustó más el lado económico el lado costoso a mí personalmente los dos me gustaron y quiero digamos comparar algo en especial y es que por ejemplo me gustó más el iluminado del lado económico que el de Anastasia incluso el labial obviamente toda la vida también me gustan mucho los de Wokker las sombras cambiaron los colores las dos me gustan las de Anastasia me fascinan pero esta paleta también es buenísima y creo que con lo de las cejas me gusta más el de Colourpop la diferencia es que esta vez como que me hizo mejor la de Anastasia no sé por qué pero bueno la conclusión que quería llegar es que podemos realizar el maquillaje que quieran el que vean en Instagram en videos en YouTube donde sea con lo que tengan no necesariamente tienen que tener productos costosos así que métanse eso a la cabecita por favor pero bueno ahora sí no siendo más espero que les haya gustado este video no olviden dejar su dedito arriba suscríbanse al canal por favor si todavía no lo han hecho activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video chao 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 chao